Mentiras, mucha propaganda y menos trabajo en Cuba. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Además de la represión, si algo no cambia en Cuba es la propaganda, el ocultamiento de datos y la ausencia general de soluciones para problemas enmascarados. Recientemente, el Ministerio de Economía y Planificación informó que había pleno empleo en Cuba, al estar los últimos 10 años por debajo del 4% de desocupación. Por su parte, el diario oficialista Grama insistió en la cifra y publicó que el gobierno despliega un enorme esfuerzo para garantizar el derecho al trabajo de la población cubana. Desconocer la realidad no hace que ésta sea diferente. A pesar del triunfalismo oficialista, los cubanos en edad laboral sufren directamente la ineficiencia gestión de la economía, los problemas acumulados durante décadas y el efecto de la pandemia del COVID-19. De acuerdo con los resultados del tercer informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, realizado por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos en noviembre pasado, el porcentaje de personas que no reciben ninguna retribución alcanza el 29% de la población en edad laboral. Aquella encuesta arrojó que el desempleo, en sentido escrito, alcanza el 10%, pero las personas encargadas de las labores del hogar llegan al 15% y las que no pueden trabajar por enfermedad representan el 4%. En resumen, un 29% sin ingresos. La cifra es prácticamente idéntica a la calculada por el economista cubano, Carmelo Mesalago, en febrero de este año. El desempleo total podría exceder el 30%. No hay cambios, pero sí previsión de empeoramiento, porque la pandemia dejará una crisis persistente. El dato recogido en noviembre reproduce la misma situación de los informes anteriores. Casi la totalidad de las personas desempleadas, el 92,8%, niega haber recibido apoyo por parte del Estado. Mientras tanto, la prensa oficialista anuncia la creación de 32.000 nuevos empleos en 2021, con el apoyo de la Central de Trabajadores de Cuba. La idea de encargar a un sindicato, único además, que genere empleo, dista mucho de las soluciones urgentes que necesita la economía nacional. Evidentemente, cualquier tarea es asumible retóricamente por la CTC, salvo defender a los trabajadores cubanos. Bajo las alfombras y detrás de los datos, ahora mismo se vive un drama social del que pocos hablan. Cientos de miles de trabajadores privados sin empleos ni subsidios como consecuencia del COVID-19, y una cantidad similar en el sector público, a la espera de ser barridos por los efectos de la unificación monetaria y el cierre de las empresas estatales consideradas ineficientes. Como dice Mesalago, el escenario que viene podría compensarse si se permite expandir el cuentapropismo sin trabas ni impuestos excesivos. De cualquier modo, el control político, los problemas estructurales y la ausencia de un Estado de derecho impiden la protección y defensa de los trabajadores cubanos. Es precisamente esto lo que debe cambiar radicalmente. Siguiendo con las noticias, sin azúcar no hay país. Y entonces, acaba de producirse la peor zafra de la historia de la industria azucarera en la historia de Cuba. No por lo esperado, deja de ser sorpresa. El descalabro de la producción azucarera en la reciente concluida zafra, además de ser el mayor descalabro sufrido por la industria en la historia de Cuba, constituye una prueba definitiva de la incapacidad del modelo totalitario implantado después de 1959. De las 1,2 millones de toneladas planificadas para la zafra 2020-2021, después de seis meses de molienda, no pudo rebasar la cifra de 816 mil toneladas, una cantidad casi similar a las 807 mil producidas en 1891. No se trata de una caída provocada por factores coyunturales, embargo estadounidense, combustible, roturas, humedad del suelo o COVID-19, sino de un declive sostenido durante décadas, cuya primer señal la emitió la monumental campaña voluntarista para producir 10 millones de toneladas en 1970. La consigna pomposa, ni una libra menos, terminó con un millón y medio de toneladas menos, y con la economía y la sociedad dislocadas. Y a pesar de que las metas se redujeron año tras año, lo planificado nunca se cumplió. En el año 2001, el volumen de azúcar producido se redujo a 3,5 millones de toneladas, una cantidad que ya se producía en Cuba en 1918. La respuesta del gobierno, imbuida en la cultura militar, designó en 2001 a un general de división al frente del ramo, quien puso en marcha una operación conocida como nueva arquitectura del azúcar, integrada por dos frentes, reestructuración de la industria azucarera y tarea Álvaro Reynoso, con el objetivo de alcanzar 6 millones de toneladas de azúcar, que era la cifra que producía en los años 50 del siglo pasado. Pero una vez puesta en marcha la operación, con el argumento de la baja de los precios en el mercado internacional, haciendo uso de ese otro enemigo de la economía, que es el voluntarismo, el gobierno decidió cerrar 71 de los 156 ingenios existentes y redistribuir el 60% de las tierras cañeras para otros cultivos, lo que trastornó aún más la deprimida economía. La zafra del 2003 produjo 2,1 millones de toneladas, lo que puso al gobierno ante la disyuntiva de importar azúcar para el consumo interno o incumplir los compromisos exteriores. La zafra de 2005 descendió hasta 1,3 millones de toneladas, la menor en los últimos 100 años. El resultado demostró la diferencia entre la dirección de tropas, donde las voluntades individuales no cuentan y la labor económica, en la que el interés individual constituye un factor determinante. Lo que confirmó aquel pronunciamiento de José Martí, dirigido al general Máximo Gómez, un pueblo no se funda general, como se manda a un campamento. En 2008, ante la crisis calificada por el presidente del Consejo de Estado como asuntos de máxima seguridad, nuevamente se buscó una solución donde no estaba. Se crearon las delegaciones municipales de la agricultura para controlar más cerca la base productiva, ignorando que los controles desde el Estado, desde el Papa Estado a los productores niños, en medio del desequilibrio entre salarios y costo de vida, generan corrupción. La búsqueda de la solución, en cualquier parte menos en la ineficiente propiedad estatal y en la planificación centralizada, condujo a los lineamientos de las políticas económica y social del partido y la revolución, aprobados en el sexto congreso del PCC en 2011, donde se rearmó esa línea. Para detener el declive e incrementar los derivados de la caña del azúcar, se sustituyó el Ministerio del Azúcar por el Grupo Azcuba. Se anunció que la zafra de 2013-2014, planificada para producir 1,8 millones de toneladas, sería la mejor de la última década. Para mayor garantía, entonces el segundo secretario del PCC, José Ramón Machado Ventura, recorrió una buena parte de las centrales azucareras apelando a la conciencia, y sin embargo, la mejor zafra de la última década volvió a incumplir. A solo dos meses de iniciada la presente zafra 2020-2021, la noticia oficial de que estaba asegurada la cantidad de azúcar para abastecer la canasta familiar normada correspondiente a los meses de enero y febrero, indicaba que algo andaba muy mal. Era una señal de que una vez más se incumpliría el plan. No era sorpresa, de los 44-45 centrales que molieron en las últimas zafras, en estas solo se hicieron 38, de los cuales 14 comenzaron tarde. Desde que se creó Azcuba hace 10 años, aún no se ha cumplido uno solo de los planes, y el año anterior fue tan desastroso que por primera vez no se informó la cantidad de azúcar producida. Cuba fue la principal productora y exportadora de azúcar del mundo. En 1894 ya producía un millón de toneladas. En 1925 produjo 5,16 millones y en 1952 estableció récord de 7,13 millones. La conversión del mayor complejo azucarero del mundo en uno de los productores menos eficientes es la irrefutable prueba de la incapacidad del modelo implantado en Cuba después de 1959. A pesar de ello, el pasado mes de abril, el octavo congreso del PSC determinó que la empresa estatal y el sistema de planificación socialista seguirá siendo la forma principal para la dirección de la economía nacional. La industria azucarera, símbolo de la historia y de la cultura de la nación cubana desde el siglo 19, dejó de serlo. Un símbolo que la sabiduría condensó en una frase definitoria de nuestra identidad. Sin azúcar no hay país, pero nos estamos quedando sin azúcar. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos. No olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente.